El presidente Luis Abinader, el poder ejecutivo que él encarna en este caso, sigue empecinado en la creación de un ministerio de justicia. Y a mí lo que me parece insólito y que es a su vez el aspecto en el cual tenemos que adentrarnos a reflexionar, es que el senador por San Juan, sí, ese mismo, Mr. Félix Bautista, también presentó en el año 2021 un proyecto de ley para la creación de un ministerio de justicia. Pero más allá, ambos coinciden en que es necesario quitarle la carga burocrática al ministerio público y dejarlo solo, digamos, limitado a las labores funcionales que realmente, digamos, fue este, para las que este fue creado. Pero, caramba, la coincidencia entre Luis Abinader y Félix Bautista, yo no quiero verla como algo de más. Yo no sé si este tema de esta necesidad que tiene el senador por San Juan, él por su lado, tiene directamente que ver, oigan bien por donde voy, tiene que ver con que sea él quien en su momento le haya fichado el juego al gobierno en ese sentido. Porque quizás para el gobierno hubiera sido más fácil en su momento que sea Félix Bautista el que llevara a cabo eso en el Congreso por lo siguiente. Aquí se ha dicho, y eso está esparcido en los círculos de poder, que el gobierno tiene un encargo de la embajada. Y ese encargo es arrebatarle la senadoría de San Juan a Félix Bautista para quitarle la inmunidad parlamentaria y a su vez entonces hacer con esto posible que él mismo sea extraditado, a Estados Unidos. Habría que ver también si esto no se corresponde con la realidad y si se trata de que Luis Santana, el CEO de la Gold Quest en República Dominicana, con todo el dinero que ha dado, se ha encargado de esparcir este rumor. Pudiera ser, porque es precisamente Félix Bautista quien en San Juan se ha encargado de pararse en dos patas e impedir que una empresa que ha invertido ya más de 40 millones de dólares finalmente logre construir la bendita mina en San Juan. Aquí yo quiero que usted se olvide de lo moral. O pudiera ser que Félix Bautista, en el caso de la mina, le está pichando el juego a otra empresa minera local o extranjera. Pudiera ser, punto número dos, que Félix Bautista está haciendo esto para encarecer los terrenos en donde finalmente se quiere instaurar la mina. O lo tercero, que no sé, creo que es lo menos probable, puede ser que Félix Bautista sea un ecologista tapado, que en efecto él sea un ferviente creyente del culto de Gaia. Uno nunca sabe. Pero por el otro lado, pudiera ser que ese tema de que la embajada lo quiere extraditado, repito, pudiese ser que Luis Santana, el CEO de la Gold Quest, que es la empresa minera que tanto, a la que tanto Félix Bautista, digamos, se le ha convertido una piedra en el zapato, sea él quien haya billeteado, vamos a decir las cosas como son, dinero para propagar ese rumor. Porque inmediatamente usted escucha algo en contra de una persona, antes de pensar si es verdad, usted tiene que pensar qué está haciendo esa persona, los intereses de quién está afectando. Y créame que con ese ejercicio usted tendrá siempre la respuesta. Entonces, Luis Santana, el CEO de la Gold Quest en República Dominicana, quiere la cabeza de Félix Bautista. Y con toda seguridad está dispuesto a pagar todo lo que esté en sus manos. Luis Santana, CEO de la Gold Quest en República Dominicana. que ya tiene algunos amigos míos cooptados. Como son amigos míos y no me interesa hacerles pasar ese mal rato, vamos a dejarlo ahí y no voy a mencionar sus nombres. Ahora, ese tema de la Gold Quest, Luis Santana, su CEO y Félix Bautista es un tema a más. Entonces, ¿por qué razón me parece curioso que Félix Bautista esté promoviendo en el Congreso lo mismo que por su lado, en última instancia, ha terminado promoviendo el gobierno? Entiéndase, el Ministerio de Justicia. Porque si es verdad este tema, este tema de que la embajada quiere la extradición de Félix Bautista, nada más fácil para el gobierno que decirle al senador, mira, yo no sé qué tú hiciste allá, Félix, yo no sé, pero los gringos te quieren allá. Ahora, recuerda que si yo no firmo, si el presidente de República Dominicana no firma, esa extradición no se da. Queremos que tú no hagas este favor en el Congreso. Y usted dirá, pero ¿por qué el gobierno va a llamar a Félix Bautista para eso? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es esa. La pregunta acertada es, básicamente, oigan cuál, ¿por qué el gobierno no se atreve directamente a someter eso como no lo hizo en el año 2021? Esa es la pregunta. Y por ahí, cuando usted comienza a responderse eso, usted va a descubrir las razones acertadas. Ahora, no es mi interés reflexionar sobre ese ámbito. Yo lo que veo es que esta coincidencia como que me causa ruido. ¿Cómo es eso de que Félix Bautista quiere que se haga un ministerio de justicia y el gobierno también? Eso está raro. Ah, pero hay un rumor por ahí que está diciendo que a Félix Bautista lo quieren extraditar. Y si no es un chisme por el cual pagó Luis Santana de la Gold Quest, si no es eso, pues entonces me da a mí que el gobierno quiso tocar esa tecla con Félix Bautista para, a través de él, introducir eso en el Congreso. O bien pudiera ser que, en última instancia, el gobierno se hizo eco de eso que puso a correr Luis Santana de la Gold Quest, el CEO de esa empresa en República Dominicana, minera canadiense, y dijo, bingo, vamos a cogerlo por aquí. Y ahí entonces, como resultado, tenemos a Félix Bautista inspirando a Luis Abinader, porque da el caso, para colmo, de que quien primero introduce eso en el Congreso es el senador de San Juan. La necesidad de un ministerio de justicia. Que quiero que sepan, y lo digo en la parte final de este comentario, ese ministerio de justicia, eso es un asunto político, eso va en la misma línea de lo que hicieron Leonel Fernández y Danilo Medina. Crearse un contexto, un marco jurídico favorable a sus intereses políticos. Pero eso lo voy a explicar más detenidamente en un capítulo que haré enfocado en ese tema. Olvídense de que lo que se quiere con eso es la independencia del Ministerio Público, de la Procuraduría, bla, 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 bla. Los tiros no van por ahí en ese caso. Por ahora, yo me quedo con que no es casual que Félix Bautista promueva esto en el Congreso y que de repente el gobierno también se destape con esto después de él. Eso no es coincidencia. Ahí hay un punto en común que une al senador de San Juan y al gobierno. Y qué casualidad que si se habla de extradición, las mismas no se dan si no hay de antemano la firma de un mandatario, de un presidente. Pero qué casualidad todavía más que se trata específicamente del senador que se ha convertido en la piedra en el zapato de la minera canadiense Gold Quest. O sea, que ahí también, para terminar de entender todo esto, tenemos que meter al CEO de la misma, Luis Santana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, veinticinco millones, ¡ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, más el quemadito mayor, se ha armado un lío en donde han opinado figuras públicas de todo peso, de todo calibre, en torno al anuncio de presidente. El más reciente comercial de la marca cervecera que vincula el consumo de cerveza con el plátano, y a su vez esto con el juego de pelota, y en este caso, la serie del Caribe, en donde, usando el lenguaje del mangú y del plátano, se pronostica una apabullante victoria del equipo dominicano, en dicho, digamos, en ese, en la bendita serie del Caribe. Qué casualidad, para hacer el ridículo de entrada, que comenzamos perdiendo el primer juego. Lo siento, María Frank. No, no lo siento. Pero bueno, el punto es, oye, ¿por qué José Maracayo? Es el tema, o la discusión. Porque la canción que suena de fondo, de Rita Indiana, tiene tambores que recrean lo africano, y de lo africano pasamos a lo haitiano, y de ahí culminamos en que la marca local se está vendiendo con una cultura foránea, ergo no es la nuestra. Yo no me voy a quedar ahí, porque yo sé perfectamente qué fue lo que pasó. Oh, qué casualidad que es Rita Indiana. Miren, ahí no hay ningún plan de transculturización. No, tumben eso. Nada que temer con que la marca dominicana local está vendiéndose con una cultura exógena a la nuestra. No. Ahí lo que pasó simplemente fue que el creativo de ese anuncio, a quien no lo conozco, es el típico creativo snob dominicano que vive totalmente ajeno y de espalda a la cultura local. Elige a Rita Indiana, no un merengue, no una bachata actuales, por el simple hecho de que Rita Indiana es ese artista que se corresponde con el perfil de su clase o de la clase de la que él quiere ser parte. Porque si no es clase media, si está fuera de, un poco más abajo, no me gusta ese lenguaje, pero amén, entonces él se identifica con esa clase. Pero ya estando en ella, o ascendiendo a ella, en todo caso es un bendito snob. Señores, ahí lo que pasó simplemente fue que se dio la típica canallada del creativo que tiene que hacer un anuncio de correspondencia local, folclórica y cultural, pero simplemente cuando va a escoger los símbolos artísticos del lugar, escoge aquel que representa la clase a la que él pertenece o a la que siente que pertenece. Y pum. Entonces, ¿qué casualidad que fue Rita Indiana? ¿Qué casualidad que no fue un artista bachatero, merenguero, no sé, local, que tenga un perfil más hacia abajo? No. Él escogió, y ojo con algo, con esto, no estoy criticando la calidad artística creativa de Rita Indiana, no. Lo que estoy diciendo es que él escogió a Rita Indiana y la puso de fondo no por un asunto dominicano, sino por un asunto medalaganario, por un asunto, digamos, contraproducente. Sí, es contraproducente porque lo hizo en base a su propio gusto personal, no en base al espíritu del comercial, que si es un asunto que tú me hablas a mí de plátano y de mangú y de una cerveza, ¿sabes qué? Rita Indiana no pega ahí. ¿O sí? Rita Indiana pega con ese código. No. Con el mangú, con la cerveza y con el juego de béisbol. No. Rita Indiana no pega con eso. Su música, ella tiene sus tambores, pero tiene una guitarra también eléctrica, hermano mío. O sea, eso no pega. Y él eligió eso, el creativo que hizo eso, por un asunto esnovista. Y terminó creando un lío porque la gente no sabe cuál es el, digamos, cuál es el mindset de los creativos publicitarios. Son elementos, individuos que viven ajenos a la realidad de su país. Así de simple. Entonces, él escogió un artista que encarna ese ideal de, Rita Indiana, Rita Indiana. O sea, snob. Reitero, Rita Indiana, el aspecto artístico, no tengo inconvenientes con eso. Me gustan unas cuantas canciones de ella, no por snob, nada que ver con eso, sino porque son creativas. Pero no me digas tú a mí que el plátano, la cerveza y el juego de pelota, pega con Rita Indiana. No me digas tú a mí que Rita Indiana es netamente dominicana. No, viejo. O sea, el creativo que hizo el anuncio terminó creando un lío nacional. El anuncio es presidente, ¿no? Pero ¿por qué? Yo fui creativo publicitario durante un tiempo, ¿no? Y conozco perfectamente cuál es, digamos, el esquema mental de esos individuos.